...y agradecimiento personal a todos los que durante estos años nos han apoyado y han compartido nuestro dolor. Han sido muchos años, ya son cinco. Aún tendréis que tener un poco más de paciencia y dejarnos ser supervivientes y no víctimas. Abrazadnos con vuestra comprensión y respetaros con nuestro silencio. Como os rogamos que hicierais hace cinco años. Políticos, periodistas, ciudadanos en general, vecinos, por favor, intentar comprender un dolor que no ha acabado. Y sí, tenemos tantos que decir sobre esas muertes. Mirad primero las caras de los que...